Un ratito antes del comienzo del programa, tuve la oportunidad de conversar con el senador Marco Rubio y le planteé cuál era su conclusión de lo que había sido incluso en parte esa conversación con la señora Jacobson. Yo creo que dos cosas primordiales. Primero es que la señora Jacobson, la que está negociando con el régimen cubano ahora, las nuevas medidas, no fue parte de las negociaciones oficiales, más que el Departamento de Estado no estuvo involucrado en nada en estas negociaciones. Básicamente fue negociada por alguien que le escribía los discursos al presidente hace solamente pocos años y eso es peligroso porque al otro lado de la negociación habían expertos cubanos, es decir, agentes de inteligencia de hace muchísimos años negociando de parte del gobierno cubano y por eso que vemos un arreglo como este que está tan fuera de balance. A la tiranía cubana se le está dando más turismo, más remeses, más todo tipo de cosas y el gobierno cubano realmente no ha admitido hacer absolutamente nada, no ha aceptado ninguna condiciones adicionales. La segunda cosa que es clave es creo que toda esta política hacia Cuba que está llevando a cabo la administración Obama está basada en la esperanza de que esta apertura económica hacia Cuba beneficie en algo el pueblo y eventualmente llegue a una apertura democrática dentro de la isla. El problema es que jamás ha existido un precedente para eso, es decir, otro país que haya cambiado políticamente a raíz de una apertura económica cuando la tiranía no quiere cambiar y que lo que podemos establecer en el día de hoy es que la economía cubana en su totalidad los hoteles, los autos que se alquilan, las gasolineras, las compañías de telecomunicación son 100% no simplemente controladas por el gobierno cubano sino por militares cubanos incluso por el yerno de Raúl Castro. Así que todas estas son cosas que muchas de nuestros colegas no entendían antes de hoy. Intercalo algo de lo que dijo Josefina Vidal, la titular de la delegación de la dictadura en la negociación porque cuando hoy el senador Rubio le pregunta a la señora Jacobson por la opinión de ella está hablando de la señora Vidal. Esto es algo de lo que dijo ella. El gobierno de Estados Unidos en este momento ha estado planteando que para la apertura de las embajadas es importante la libertad de movimiento. Nosotros le hemos dicho que estamos dispuestos a sostener una discusión en esta dirección pero que para ello es muy importante que cambie la conducta de los diplomáticos norteamericanos en La Habana y en particular nos estamos refiriendo a que debe cambiar la manera de actuar de esos diplomáticos en el sentido de estimular, organizar, entrenar, abastecer, financiar a elementos dentro de nuestro país que actúan contra los intereses de nuestro Estado. Y entonces le pregunté al senador Marco Rubio específicamente por lo que significa el planteo de esta señora. Bueno, primero, José Vina Vidal no es simplemente una negociadora sino es un agente de inteligencia de Cuba. Incluso ella y su esposo fue encontrada persona non grata acá en Estados Unidos en el 2003. Tuvo que irse del país de los Estados Unidos y ella con él. Segundo, eso es inaceptable. Que vaya a haber una embajada norteamericana en Cuba, en La Habana y que haya diplomáticos norteamericanos en esa embajada y que no se le permita que nosotros estuviéramos de acuerdo, que a ella no se le permita poder viajar la isla y reunirse con quien sea. Incluso con la resistencia cubana, con los disidentes, con la sociedad civil. Eso para mí sería inaceptable. Y lo que yo le pedí hoy muy claramente, me tomó varias preguntas para llegar a este punto, es que no dijera 100% que jamás eso iba a ocurrir. Y al final del día lo que ella dijo es que ella no puede imaginarse que eso ocurra, pero no lo quitó de la mesa. Es decir, que existe la posibilidad, basada en la respuesta que me dio en el día de hoy, que realmente este país, los Estados Unidos, en algún momento acuerde con Cuba a limitar a la habilidad de nuestros agentes diplomáticos reunirse con la disidencia, con la resistencia y con la sociedad civil. Le digo bienvenido al señor Frank Calzón, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. Señor, buenas noches. Un gusto tenerlo por aquí. Gracias. Le digo muy buenas noches al señor Enrique Paterson, analista, sociólogo, gracias por estar acá. Buenas noches. Señor Calzón, de lo que ha visto que pasó hoy, ¿qué es lo que más le llamó la atención y dónde cree que está, vamos a decir, el camino de lo que no tiene que ver con política o lo que no se habla específicamente para televidentes, sino para la sustancia de este negocio? Yo creo que el senador Rubio está en cierto sentido reaccionando a algo que sucedió hace unas cuantas semanas, cuando un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado le mintió en una audiencia y le dijo que si iban a haber negociaciones, que obviamente el Congreso sería consultado. Ese funcionario hace unos días pidió excusas. Lo que no se sabe es si él mintió porque no lo sabía o porque tenía órdenes de no decir la verdad, yo creo que es importante lo que él, lo que el senador consiguió, que fue que la representante del Departamento de Estado tuviera que decir lo que sabemos aquí, pero lo que no se sabe en Washington y es que la industria del turismo, los hoteles, todo eso no solo está en una relación mixta con el gobierno cubano, sino que está controlado por las fuerzas armadas y la inteligencia, la política de inteligencia cubana. Un detalle que me pareció extraordinario fue la revelación que hizo la señora Jacobson hoy de que en realidad hasta dos meses antes del anuncio de la nueva política del gobierno estadounidense, ella no estaba al tanto de que el proceso ese estaba en marcha y ese proceso por lo que sabemos hoy, mínimo, llevaba mucho más de dos meses y hay quienes dicen que era un año enterito. Sí, bueno, se ha dicho que llevaban un año y medio en las negociaciones. Eso es muy importante, yo vivo en Washington, no solo para los que se preocupan, los que nos preocupamos por la cosa de Cuba, sino hay todo un abanico muy grande de especialistas y hay gente interesada en diferentes políticas y en Washington hoy en día se dice cómo es posible que un presidente haya negociado una cosa así en secreto sin que lo supiera el Congreso, sin hablar con gente que tiene que ver con este asunto. Alguien me decía el otro en un coctel medio en broma, medio en serio, que el presidente Obama tenía una relación más amistosa con Raúl Castro que la que tiene con el primer ministro de Israel. Señor Paterson, ¿qué me dice de lo que se vivió hoy y de su repercusión? Bueno, yo personalmente pienso que si, que nunca va a ocurrir que el gobierno norteamericano, o sea, es muy difícil para decir lo que no va a ocurrir, ¿no? Pero a partir de, nosotros sabemos cómo funciona el sistema, el gobierno norteamericano, cualquiera que sea el gobierno o el partido que sea, no va a aceptar nunca que tener una relación diplomática en la cual los diplomáticos norteamericanos no se puedan relacionar con la sociedad, los otros días cuando yo estuve aquí digo que el hecho de que se establecieran relaciones no quiere decir que va a ser una relación amorosa, sino que va a ser una relación muy conflictiva. Yo pienso que sería un desprestigio y una falta además de profesionalidad y de rigor político si el gobierno norteamericano acepta eso. Yo eso lo descarto y pienso que eso está formando parte ahora del conflicto entre lo que es la Casa Blanca y el Congreso y claro, es bueno que esos conflictos se den porque de todas formas obliga al gobierno a decir cuáles son las líneas con relación a eso. Pero realmente, 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 a mí lo que me preocupa de todo esto es que estoy notando entre los cubanos que todavía existe la percepción de que es Estados Unidos quien va a resolver el problema de la democratización de Cuba y eso no va a ocurrir, no se puede democratizar un país desde la política exterior. Lo más que se puede hacer desde la política exterior es apoyar a la determinada fuerza que son afines a ti en un proceso que puede ser muy largo o más corto, a no ser que ocurra algo, un estallido. Pero la historia generalmente se mueve muy lenta y de vez en cuando se cristaliza. Los regímenes totalitarios que nosotros conocemos hasta ahora no se han dado cambio hasta que no han muerto los creadores del Estado. Los creadores de este Estado totalitario son mafiosos y criminales que tienen unos cuantos cementerios a su nombre. A mí me es impensable pensar que Raúl Castro y los comandantes de la revolución vayan a negociar una democratización de Cuba cuando ellos saben que tienen crímenes de lesa humanidad, etc. Lo que yo veo es que Estados Unidos sencillamente quiere estar en el terreno, estar informado, tener relaciones con distintos actores de la sociedad civil y también con futuros gobernantes porque en ese momento que se empiecen a dar los cambios es preferible estar presente. Y lo que Estados Unidos le está dando al gobierno, las cositas que le está dando al gobierno cubano, el gobierno cubano no las está exigiendo. Estados Unidos se las está poniendo como caramelo porque realmente es que el único que está necesitado es el gobierno cubano. El gobierno cubano está necesitado, es el que está en necesidad. Estados Unidos no. Yo creo porque conozco a algunos de los actores en Washington que no podemos estar muy seguros de lo que el gobierno de Estados Unidos puede conceder o no conceder. En un momento cuando a mí primero me hablan en Washington hace unos años de que se estaban abriendo las valijas diplomáticas norteamericanas en Cuba. Una violación inaceptable para ningún gobierno. Y yo pensé que no era verdad. Yo decía, eso no puede ser verdad. Y sí era verdad. Y años después algunas de las valijas diplomáticas que fueron a la isla, por ejemplo, con copias de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, acabaron en mi oficina porque me las devolvieron. Yo le dije que si los iban a quemar que me las dieran y me las dieron. Por otro lado, sí el gobierno de La Habana hace exigencia. El gobierno de La Habana ha chantajeado al gobierno norteamericano. El gobierno de La Habana capturó a Alan Gross, que no había cometido en realidad ningún crimen. Él no estaba preso por nada de lo que él había hecho. Yo le estaba preso porque era un norteamericano que La Habana quería usar como rehén. Y eso sucedió. Es decir, además, el gobierno norteamericano tiene toda una agenda que pudieran utilizar. Yo me imagino que en las audiencias próximas van a salir. Por ejemplo, ¿por qué el presidente Obama no le dijo a los que negociaban con La Habana que sacaran a la mesa la presencia de un gran contingente de tropas represivas, castristas en Venezuela? No sabemos. Golpeando... Bueno, yo lo único que sé es lo que se ha dicho. No sabemos, y claro que no sabemos. Por un año y medio no sabíamos lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es lo mismo que en la historia de Cuba pasó al principio de la República. Cuando España y Estados Unidos se reunieron a definir los destinos de ese pueblo. Y ahí no estaban los cubanos. Ok, Fran, Fran, un momento. Hay una lógica aquí. Pero eso es verdad. Cuando al final de la guerra del 95 había un ejército universador que era insurgente y además había hecho una guerra y es lo único que estuviera en la mesa de negociaciones. ¿Y por qué no estuvo? Y no estuvo porque sencillamente España y Estados Unidos lo dejaron en mal. Ah, pero mira... Déjame terminar. No, no, pero déjame... Espera, espera, déjame terminar. Sí, ahora, pero ahora... Ahora, ahora, ¿cuál es la insurgencia que puede estar en la mesa de la mesa? Déjame explicártela. ¿Cuál es la oposición que está en el gobierno? Déjame explicártela. ¿Cómo Estados Unidos? No, déjame... O sea, es lo que yo me estoy planteando. ¿Has hecho una pregunta? Sí, sí, claro. ¿Cómo le vamos a plantear a Estados Unidos que se entre en la mesa de negociaciones a una oposición que no es gobierno y que todavía no ha logrado capturar... Te digo por qué, te digo por qué. Eso es impensable en la relación de Estados Unidos. Pero déjame, ¿puedo contestar la pregunta? Sí, claro. Mira, en el caso de Polonia había un dictador comunista, ¿ok? Y el dictador decidió que iba a haber una mesa redonda. Invitó a la iglesia, en Cuba hay iglesia. Invitó a intelectuales, en Cuba hay intelectuales. Invitó a expresos políticos, en Cuba hay expresos políticos. Invitó a la gente del partido, invitó a la gente de la burocracia. Todo eso es muy bien. No hay ninguna razón que obligue al gobierno de Cuba a no hacer eso. Y yo creo que los cubanos deberíamos de decirle a Raúl Castro, ya es hora. Usted quiere conversar con los Estados Unidos y mirar para Washington, porque los platistas no es la disidencia en Cuba. La disidencia en Cuba quiere que el pueblo cubano pueda decidir. Es el gobierno... Eso no es el punto, yo estoy de acuerdo contigo. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy haciendo un punto, que el platista se llama Raúl Castro. Él es el que busca que el gobierno de Estados Unidos lo mantenga en el poder. Yo no estoy aquí para defender eso, porque... O sea, el gobierno cubano es platista, estamos de acuerdo. Brevemente para redondear el tema. O sea, el gobierno cubano es platista, estamos de acuerdo. Pero cuando ya Luzeski llama a la oposición, o sea, en primer lugar hay un sindicato Solidaridad... Con una base social muy fuerte, hay una iglesia católica que está con una influencia muy fuerte. El primer lugar es que la iglesia católica de Cuba, no es la iglesia católica de Polonia, la iglesia católica de Cuba, por lo menos un sector de la iglesia católica de Cuba, lo que le está haciendo a la media del gobierno cubano. Está bien. Entonces, el escenario que tú estás planteando es un gobernante comunista que quiere dejar de serlo y llama a la sociedad para ver cómo se destraba. Y en este caso lo que se está planteando es que el gobierno norteamericano sea quien llame a la oposición. No es el mismo escenario, Juan Afraga. No, no, yo lo que no estoy aquí para decir que el gobierno cubano tiene alguna excusa. El gobierno cubano no tiene ninguna excusa. El gobierno cubano, además de hablar con los Estados Unidos, debería de permitir que los cubanos hablasen en Cuba. De acuerdo, de acuerdo completamente. Pero lo que tenemos que hacer los cubanos libres es tratar de mover la pelota en esa dirección. De acuerdo. Y no quitarle legitimidad a la gente que están golpeando, que están matando, que están torturando y que han matado. Qué bueno que en ese aspecto estará en la misma página. Estamos en la misma página. No, pero yo regreso el punto. Lo que no podemos pretender es que Estados Unidos llame a los cubanos. Eso es lo que yo no he pedido que llame a los cubanos. Los cubanos están allí ya y están demandando allí ya. Señores, mi agradecimiento profundo. Les agradezco de corazón su presencia aquí. Nos tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias. Es un gusto tenerlos de aquí. Hay material para largas. No hay ninguna duda. Eso uno puede querer sin discrepar. La relación entre los estados es una cosa. Eso es válido. La relación del estado y con los cubanos. Y la relación entre los segmentos de sustancia maravilloso como este y las tandas comerciales es otra. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Gracias.